La música por la música fue interpretada de forma clásica y contemporánea en el magnífico concierto de saxofón y piano ejecutado por dos virtuosos artistas Ernesto Treto y Alejandro Barrañón. El programa estuvo conformado por obras originales de Paul Cresto, del propio saxofonista, recreación de sonatas de Handel y la interpretación de una pieza musical muy mexicana y popular titulada El Sauce y la Palma. Un concierto único, tanto por calidad de los intérpretes como por la originalidad de las obras, fue el que presentaron las autoridades del Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde con entrada gratuita en la Sala de la Bóveda 1 del Centro Cultural Ciudadera del Arte. Finalmente, ambos ejecutaron una pieza musical muy mexicana y popular titulada El Sauce y la Palma, la cual fue un arreglo que adaptó el saxofonista. Con un ritmo y lenguaje bastante vigoroso, dinámico, con muchos matices y acentos en una pieza musical exuberante en cuanto a color sonoro y que provocó los aplausos del público asistente. El pianista zacatecano Alejandro Barrañón se presentará en concierto el próximo 8 de febrero a las 19 horas en un recital de piano titulado Crescendo Temporada de Conciertos, Echos de la Mancha, El Quijote en el Piano, en el Auditorio del Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, México Explorer.